Hola, buenas tardes. Nosotros dentro de Destino Gastronómico estamos representando la pacherería en los palacios. Concretamente nosotros traemos la tarta de zanahoria, una de nuestras especialidades, con ingredientes de allí de nuestra cooperativa, de los palacios, y siempre intentando que nuestros productos sean relacionados con algo de nuestra tierra. Somos una pacherería que abrimos en 2016. Somos muy jóvenes, una plantilla muy joven, y siempre, sin perder la tradición, vamos mejorando con la pacherería para que a todo el mundo le llegue, tanto a gente joven como a gente mayor, y que no se pierdan nuestras costumbres. Y os dejo con nuestra tarta de zanahoria. Hola, buenas tardes. Somos Erano Higos Antonio, de la confetería Poita Vázquez, situada en avenida de Cádiz 24, en los palacios Villafranca, Sevilla, fundada en 1978, hace ahora 42 años, por Antonio Gea y Pepita Vázquez, por nuestros padres, y la especialidad de nosotros es el tocino de cielo, por eso hemos traído el tocino de cielo, un tocino de cielo y crema. Nada más. Hola, buenas tardes. Como bien ha dicho, yo soy mi hermano José Antonio y yo, Jerónimo, somos de la confetería Poita Vázquez, somos la cuarta generación de pastelero, ya que mi abuelo materno fundó el Mostajón de Utrera, y nosotros somos la segunda generación en los palacios de Villafranca. Nuestra especialidad es la de tocino, nata y nueces, creada por nuestro padre, nuestro maestro, ya que somos conocidos por la tarta en toda Andalucía y fuera de ella. Por problemas de logística no hemos podido traer nuestra tarta, entonces os vamos a presentar lo que es la tarta de tocino y crema, formada por bizcocho, crema, bizcocho y tocino de cielo. Espero que os guste y un saludo. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes Gracias por la asistencia De todos ustedes Ahora mismito parece que estoy en los palacios Estoy a gusto ahora mismito En fin, venimos con un postre de De zanahoria El cual lleva azúcar Lleva un mousse de queso natural Huevo, aceite y zanahoria Que es la agricultura de nuestros alrededores Y nada, la empresa del Dite Somos el Distinguido Empezamos en el 1984 Empezó mi padre con mi madre Echando creo que fueron No sé si 20 o 22 horas diarias No paraban de trabajar Y con el tiempo Pues le dio su fruto, ¿no? Le dio su fruto Y la mayor satisfacción creo que de él Que tanto como mi hermano como yo Y su nieto Pues seguimos todavía en En el lío de la hostelería, ¿no? Y nada, poco más que decir Le voy a dar paso a Manuel Y... Treinta y tantos años se llevó trabajando Con su mejor amigo Y hoy en Madrid Todavía siguen juntos Uno con cerca de 90 años Y el otro con cerca de 90 años Y parecen dos chiquillos Yo creo que es que le va a dar un toquecito Es de lo suyo Señores Buenas tardes Voy a decir como en el ámbito flamencólogo Estoy encantado con la asistencia que hay Esto es maravilla, ¿eh? Que veo aquí a medio pueblo mío, ¿eh? Y lo único que quiero decirle a ustedes Es que empecé esta historia, ¿no? Y no puedo estar más orgulloso en mi vida De que mis hijos y mis nietos Han seguido la tradición mía Así que, señores A Comedia Bebé A los palacios Y viva los palacios Gracias Gracias Buenas tardes Soy Manuel Navarro Confitería Navarro Que me dedico a la confitería Hace 20 años Cuando mi padre se jubiló Empezó la... Mi abuelo empezó la confitería Poniendo un bolino de trigo Una panadería Hace 68 años Y bueno Mi padre con él Desde que empezó Ha estado toda su carrera Profesional haciendo dulce Y la hemos continuado Vamos por la tercera generación Estamos en el centro de los palacios Más o menos Una calle céntrica Y solo tenemos dulces Una confitería tradicional Y hemos... Verá, estamos aquí Gracias al proyecto Del Ayuntamiento de los palacios De promocionar el turismo Y la gastronomía Que es una de las fuertes Que tiene la economía local Y estamos muy agradecidos Por asistir a Fitur Creo que es una... Es muy importante para el pueblo Y hemos hecho un pionono Arroz con leche Eso con arroz de las marismas Que es una de las cosas Que tenemos allí Típicas de los palacios El arroz de las marismas Y bueno Lo hemos aligerado un poquito Con nata Y lo hemos liado en un pionono Con crema tostada Y espero que os guste Muchas gracias a todos Lo único Que quiero decir Es que Este hombre Fue mi jefe Veintiosos años Y de aquí aprendí Lo que medio soy ¿Sabes? Así Que quiero darle las gracias A todo el mundo Al Ayuntamiento de los palacios Y a toda la gente Por este éxito Que yo creo Que hemos tenido Gracias De ahí Que tal? ¿Qué tal? ¿Cuál te pasa? No, no No veo Perfectamente ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ah sí? ¿Cuál te pasa? ¿Qué tal? Bueno, yo de Sevilla y yo de Barcelona, estamos en la cocina, habrá que ir a los palacios con el pastelito, por supuesto, distinguimos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.